¡Felicidad! 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 Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio. Este Gobierno no ha dado una sola instrucción a ningún fiscal, no ha llamado a ningún juez, hemos respetado escrupulosamente la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, pero también es cierto que a ustedes le va el tema de la corrupción por delante. Decirle, señora Muñoz, le voy a explicar algo, señora Muñoz, déjeme. Mire, que se lo tengo que explicar despacito para que usted lo entienda. La ley del indulto, que es de 1870, tiene un recorrido reglado. Requiere, en primer lugar, se lo explico, señora Muñoz, porque creo que está usted en justicia o algo así. Bien, requiere una sentencia firme, requiere un informe del Ministerio Fiscal, requiere un informe del Tribunal Sentenciador, requiere que alguien lo pida, eso para empezar. Y una vez que todo esto termine, requiere llevarlo al Consejo de Ministros. Y en función de que concurran o no los requisitos de justicia y equidad, se concede o no se concede. Y esto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Pero le voy a decir una cosa. El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer, lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un Ministro de Justicia, un Fiscal General del Estado, de ustedes. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Guarden silencio, señorías. Señorías, guarden silencio.